Conceptualmente, siempre he pensado que la investigación debe de rendir algún beneficio y que las empresas son una prolongación de la investigación, o deberían de serlo, para este beneficio. Inicialmente vengo del mundo de la investigación. Yo creo que después de mi postdoc empecé a pensar que debería de haber una traslación de la investigación que hacemos a la empresa y de hecho empezamos a colaborar con algunas empresas. Luego en realidad me impliqué más en mi época de vicerector de investigación porque estaban las KICS del Instituto Europeo de Tecnología e Innovación del EIT e implicar a la universidad en los procesos de solicitud o de formación de parte de las asociaciones para pedir las KICS. De hecho, yo personalmente me impliqué en agroalimentación, en la KIC de Food y estuve durante varios años en el Expo Europeo de FoodNexus, que era una de las propuestas que se preparó. Ya empecé a tener bastante relación con empresas agroalimentarias bastante importantes a nivel europeo. Y los últimos años mi investigación ha estado también en contacto con varias empresas, preferentemente de microalgas, de fitoestimulantes. Entonces sí que creo que esa dualidad es muy conveniente potenciarla. A ver, yo creo que la colaboración con la universidad de empresa, que últimamente creo que ha alcanzado mejores niveles que tenía, debe ser fomentada un poco por ambas partes. En principio creo que las empresas no acaban de conocer la universidad y eso hace un poco que desconfíen del potencial o de su capacidad para resolverle sus problemas. Y desde el punto de vista de la universidad, creo que no sabemos dirigirnos bien a la empresa, que nuestro lenguaje y nuestras estructuras son de difícil acceso a la mentalidad que tiene la empresa de buscar solución a sus problemas. Yo creo que llegó al parque el momento en que es un parque exitoso en términos de colaboración y de ocupación por parte de las empresas, que se encuentra en una situación en que no puede mejorar porque no puede crecer en este momento y entonces necesitaríamos ver cómo podemos crecer y que de alguna forma también, después de diez años, pues no está mal revisar un poco los mecanismos de funcionamiento e incluso cómo proyectamos sobre las empresas. De hecho, particularmente una cosa en la que me gustaría profundizar es cómo las empresas, a más allá del parque, interaccionan con nuestros grupos y con la universidad porque creo que deberíamos fomentar una relación más bionívoca. Yo creo que el parque está, y era su función, muy centro a las empresas, pero quizás las empresas no son conscientes del todo de la relación que podrían tener con la universidad. Que no fuera solamente su lugar, digamos, de residencia para su actividad, sino también una actividad proyectada más hacia la universidad. En cada futuro yo creo que tenemos dos proyectos importantes. Uno ya está funcionando, que es la incubadora de empresas agroteco UV, en la que pretendemos captar talento de estudiantes y profesores en forma de empresas jóvenes, incluso talento de empresas que nos vengan de fuera y que esa incubación que hagamos se traduzca en nuevas empresas para el parque y en nuevas interacciones con la universidad. Por otra parte, la universidad va a construir un centro de innovación que albergará la incubadora, pero donde habrá tres plantas más que esperamos constituyan un espacio de expansión para nuestro parque para poder albergar más empresas. Por una parte, quiero hacer constar que he encontrado un magnífico equipo de personas al frente del parque y que creo que eso garantiza su actividad tanto presente como futura. Y por otra, me gustaría que el parque fuera como el emblema de la transferencia y la capacidad de innovación de la universidad de cara a las empresas.